Hoy, Bruno, felicitaciones, el ganador de esta primera serie de la clase 2. Un poco refrendando lo que se hizo en la clasificación con la pole position. Hola, ¿qué tal Maxi? Buenas tardes. La verdad que sí, habíamos clasificado muy bien. Ahora lo confirmamos en la serie. Así que estamos muy bien, muy conformes. Ya ganamos la carrera pasada, Cano Lavarría, ahora estamos caminándonos a eso. Ojalá que podamos terminar de redondear el fin de semana. Así que bueno, contento, agradecido a toda la gente que hace posible esto, a los auspiciantes, al equipo, a mi familia, a los amigos, a todos los que de una u otra forma están atrás del auto. Un agradecimiento, un saludo a todos ellos. ¿Cuánto pudiste capitalizar la pelea que tuvieron Meli y Danilo Gil de arranque como para hacer una pequeña luz? Sí, un poquito me sirvió eso. Así que me pude escapar. Después más o menos nos manteníamos. Por ahí capaz que venía un poquito mejor Luis. Yo también un poco venía asegurando que no me quería equivocar. Y bueno, un poco eso me sirvió. También nos pudimos escapar un poquito en la alargada. Creo que hice una buena alargada y eso también nos ayudó para poder escapar un poco. ¿En el final un poco el auto perdió rendimiento? ¿O buscaste más que nada cuidarte sobre el final para asegurar la victoria? Sí, me cuidé un poco en la última vuelta. Capaz que no lo tendría que haber hecho tanto por el tema de la serie, a ver que por la otra serie. Pero bueno, no quería equivocarme, asegurar los puntos y bueno, mañana es otra historia. Fabio, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Un saludo, como dije, a toda la gente que siempre nos acompaña. Especialmente a toda la gente de Entre Ríos que me apoya. Lucas Valle, las felicitaciones. Ganador de esta segunda serie de la clase 2. Realmente una gran batería la que hicieron. Contá un poco cómo la viviste desde adentro. Sí, una gran serie. Primero que nada felicitar, agradecer al equipo por el gran trabajo. Y nada, una serie muy difícil, muy peleada. Los chicos venían muy rápido. Se hizo muy difícil poder despegarse de los de atrás. Pero bueno, pudimos aguantar hasta donde pudimos y llegar a la bandera cuadro con un triunfo que es muy bueno. ¿Dónde estuvo la clave para resistir? ¿Los embates que es primero de Garro, después de Tambuchi? Sí, los chicos, como te digo, venían un poquito más rápido que yo. Había que tratar de cuidarse en los lugares donde ellos podían intentar algo. Al final de la contrarrecta, en el frenaje de la curva 2. Pero bueno, nos cuidamos bien. Los chicos también me respetaron bien. Tuvimos algún que otro roce, pero todo de carrera. Felicitarlos y agradecerles porque la verdad que da gusto y está muy bueno correr así. Esa pequeña pérdida por ahí que comentabas vos o merma con respecto al resto. ¿Te preocupa para mañana? Vamos a trabajar. Creo que es lo que tenemos que hacer. Como hemos hecho de la primera fecha para esta, que se ha trabajado mucho. El auto pegó un salto muy grande. Y bueno, hay que seguir trabajando, seguir probando cosas, ver que le gusta el auto, que no. Y bueno, creo que estamos por un buen camino. Por último, ¿cómo crees que puede llegar a ser la exigencia de la final? Después de lo que te mostró el auto en esta serie. Creo que va a ser una carrera áspera, difícil. La verdad que Green Overo está muy rápido. Creo que va a ser el rival a correr. Así que bueno, nada, vamos a tratar de hacer nuestra carrera, seguir sumando buenos puntos para el campeonato. Hemos arrancado un año con el pie derecho, que siempre es importante. Y bueno, hay que ir paso a paso. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Muchas gracias. Agradecido a ustedes por la nota, al equipo, a toda la familia, a todos los amigos de Tandil, a toda la gente que nos vino a acompañar. Muchas gracias.